Con la carrera de Licenciatura en Terapia Física y Ocupacional de UNITEC, tú tienes el poder de superar los límites. Sé parte de la historia al matricularte en la primera carrera a nivel nacional de Licenciatura en Terapia Física y Ocupacional, mejorando la calidad de vida para una sociedad más productiva. Contamos con el uso de metodología de enseñanza innovadora y laboratorios de vanguardia. Estudia esta nueva y única carrera en el país, en UNITEC, la Universidad Global de Honduras. Estudia la Universidad Global de Honduras